¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos una semana más, un día más, un miércoles más a este subespacio del Crayusta, nuestro club de lectura Don Quijote Rockstar. Hemos estado discutiendo durante estas últimas semanas el libro de Drácula. Como para poner en contexto a nuestros invitados, este semestre elegimos la temática para nuestra lectura semestral de género de fantasía y terror. Y leímos ya en primer momento la novela de Coraline y ahora estamos discutiendo la novela de Bram Stoker, Drácula. Ahora, justamente hoy es nuestra última sesión para discutir pues todo lo que digamos hacer como una especie de síntesis de lo que hemos dicho en las semanas anteriores y terminar pues con algunos aportes, datos y demás sobre nuestra lectura de la novela de Bram Stoker. Antes de continuar, vale la pena que recapitulemos. Voy a compartir un momentico aquí nuestro cronograma. Estas han sido las sesiones que hemos tenido hasta ahora. Hoy ya estamos completando la quinta semana de septiembre. Estamos terminando con Drácula, justamente. Ya la próxima semana estaríamos arrancando con los mitos de Couture. Ya empezamos con la primera sesión de Lovecraft. Entonces, para que recuerden que todo el material disponible, perdón, todo el material está disponible en el drive, ¿no? Vamos a encontrar allí un formato cómic. Vamos a encontrar también el libro. Creo que ese solamente está en formato PDF, si no lo vamos a encontrar en formato de pop. Y los audios de la lectura en voz alta de todos estos relatos. Lo que tendríamos que elegir ahora es cómo vamos a dividir las lecturas. Tenemos cinco sesiones de discusión, ¿no? Tenemos, a ver, miramos, tenemos la de la semana primera de octubre. La segunda semana vamos a tener nuestro segundo encuentro presencial. Estuve haciendo mis averiguaciones, a ver si lo podíamos hacer en la sede del Angélico, pero no se puede, ¿no? En la sede del Angélico no vamos a poder porque 13 de octubre, fecha exacta 13 de octubre. No vamos a poder en la sede del Angélico porque pues cierra a determinada hora, ¿no? Entonces nos vamos a encontrar una vez más en la sede central, ¿listo? Y a partir de eso vamos a tener todas nuestras sesiones continuas de Lovecraft. Tenemos cinco sesiones, es el material al que más tiempo le vamos a dedicar. Como son nueve relatos, podríamos estar abordando día dos, yo creo. Y pues, si acaso, para la próxima semana arrancamos con no más un relato y empezamos a trabajar con este, si les parece. Igual, pues bueno, eso lo vamos discutiendo también por el grupo de WhatsApp, solamente como para que vayamos pensando. Y pues, fíjense, ya estamos terminando. Es decir, ya vamos sobre la mitad del semestre aquí con el Quijote. Entonces, ya nos quedan... Esta es la última lectura. La próxima semana entramos a la recta final. Y nuestra última sesión se llevaría a cabo en la tercera semana de noviembre, que es exactamente el 24 de noviembre, ¿listo? Es el miércoles... Ah, no, mentira, es 17. 17 de noviembre es nuestra última sesión. Voy a poner una vez la fecha aquí porque capaz si se me olvidan, ¿no? 17 de noviembre es el último día en el que nos vamos a encontrar. Para que vayan mirando más o menos cuánto tiempo nos queda. Eso como anuncios parroquiales, ya la próxima semana, entonces empezamos la discusión con Lovecraft. Esta noche, sin embargo, nos convoca otro asunto. Lo que nos trae esta noche aquí para la discusión es Drácula. Como contexto, para quienes no se pudieron conectar hace ocho días, estuvimos hablando sobre la forma en la que está escrita Drácula, ¿no? Hablamos de las cartas, de cómo las cartas construyen la novela. Hablamos también un poco del diario íntimo, cuál es la función que tienen las cartas y el diario íntimo, ¿no? Cómo es la construcción de este texto a partir de estos, llamamos, géneros menores. Cómo construimos, pues, nuestro texto, ¿no? Cómo se construyó Drácula. Entonces, vimos cómo se construye el mundo interno, pero también cómo se está construyendo el mundo externo. Cómo ambos tipos de texto, como las cartas y los diarios, pues, respetan unas convenciones propias de una época. Y, pues, cómo nos están narrando la historia a través de esto. También vimos por qué la acción ocurre tan lenta. Y vimos que en algún punto la novela tiene un aspecto como metaliterario, porque se explica a sí misma, ¿no? Se hace consciente de que tiene un autor detrás. Bueno, todo esto lo discutimos hace ocho días. Fue una conversación bastante provechosa. Y quedamos para, pues, para la sesión de hoy a ver, a traer como toda la lectura hecha de Drácula. Cómo terminarla. Igual, pues, tuvimos un poquito más de tiempo para terminarla, que, ¿no? Pues, con la semana intermedia, de pronto adelantamos allí algo de la lectura. Eso por un lado, terminarla. Y hoy, pues, yo quería simplemente cómo concluir la novela con los hechos. Es decir, ya hemos tenido dos sesiones en las que no hemos discutido lo que ocurre en la novela, ¿no? Y una pregunta que les hice yo al final, que me parecía muy importante, pero que no habíamos realizado. Y era si les había gustado o no les había gustado Drácula. Ah, bueno, había una actividad, pero, pues, no veo que, digamos, quienes nos acompañan. Bueno, no está Sarita, está Mari, no está, por ejemplo, Jogan, no está Lina, bueno, un par de gente que nos acompañó hace ocho días. Habíamos dejado una propuesta de escribir una carta, ¿no? Bueno, esa era una idea. Podríamos empezar por ahí, si alguien trajo su carta a partir de esta frase de Sarita, me fue hace ocho días quién era, ahora se me olvidó quién es. Nadie está más solo que aquel que nunca ha recibido una carta, ¿no? Pero, pues, bueno, no sé si alguien haya creído su carta, nos haya escrito una carta, nos quiera compartir su carta, ¿no? Yo escribí una carta, pero no la puedo compartir. Yo sí hice mi tarea, pero es demasiado personal. Algún día, quizás, les deje ver la carta. Entonces, bueno, no veo que haya como cien manitas levantadas. Ah, ok, bueno, Eide nos cuenta que hay un juego de rol. Eide es como nuestro compañero, yo siempre lo digo así, espero que no le moleste, es nuestro experto en juegos, rifas y espectáculos. Entonces, él nos está diciendo, hay un juego de rol que se realiza mediante cartas. ¿Cómo se llama ese juego? ¿Nos quiere contar? ¡Adelante! Ok, de profundis. Listo. Bueno, quizás algún día lo podamos ver. Como ese jueguito, como el Tixit que nos dejó ver en esa sesión presencial, sería chévere. Ah, ok, 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 listo, listo, ya, entendido. No, 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 no me quedo aquí a la expectativa. Listo, perfecto. Entonces, ok, listo, perfecto, perfecto. Bueno, entonces, sin más preámbulos. ¿Cómo les pareció la novela? ¿No? De quienes han estado en este proceso de la lectura. ¿Quién nos cuenta al final qué pasó con esa novela? ¿Se cumplieron las expectativas? ¿No se cumplieron las expectativas? ¿Tenían una idea de Drácula y se cumplió o no se cumplió? ¿Quién me cuenta? Yo también ya tengo mi opinión, pero como siempre les doy la palabra a ustedes. Entonces, adelante. Bueno, Eider nos dice que no puede hablar. ¿Qué hay de los demás? ¿Qué hay de los demás? Todos callados hoy. Estamos tímidos. ¿Listo? Pues bueno, lo primero que yo quisiera, digamos, por lo que podríamos empezar a orientarnos, es por la pregunta... Ok, vamos a ver qué nos dice Eider aquí en el chat. Ya es la segunda vez que leo la novela. En un principio, la verdad, no iba con muchas expectativas, pero sí me pareció interesante. Elementos como el sanatorio mental, los viajes, ok. Ok, ok. Y la pregunta que planteé es como... Ah, el papel de Mina. Ok, sí, Mina, me parece genial. Ajá. Listo. Mi pregunta era, ¿se cumplió como esa...? Bueno, me dice como no iba con muchas expectativas, pero sí me pareció interesante. Pero la pregunta es, ¿se superaron las expectativas? ¿Se esperaba una novela de un tipo y se encontró con otro tipo de novela? ¿Cómo fue el asunto por ese lado en cuanto al imaginario, no? Porque Drácula está en todos lados. ¿Qué tenemos debido a esta, digamos, popularización de Drácula, no? Esta masificación de Drácula en la cultura pop en comparación a su origen, no? A su novela. ¿Qué tal esa parte por ahí, no? Porque, digamos, hay películas y mitos y un montón de cosas y como es... Drácula es el... ¿Cómo se dice? No sé si es prototipo o arquetipo de vampiro. Si encontramos razones para que se haya perpetuado la forma en la que se perpetúa en nuestra cultura. Esa es una pregunta, más o menos lo que quería también llegar. Y, por supuesto, la pregunta más básica, ¿les gustó? ¿Qué les pareció? Entonces, mientras ustedes se animan, yo les voy contando. A mí me gustó, sí, me gustó, me pareció interesante. Quiero decir, la forma en la que nos cuentan la novela me pareció como muy envolvente. No podía dejar de leer, esa es una de las cosas. Sí, o sea, hay novelas y hay escritos en los que uno tiene que como tomarse un tiempo como para digerir las cosas. O hay momentos en los que la lectura se vuelve como pesada. O sí, pero no sentí eso acá en Drácula en ningún momento. Quiero decir, sí, hay partes en las que la narración es lenta, pero a pesar de esa lentitud no pude dejar de leer. Yo quería seguir sabiendo, yo quería seguir como leyendo, quería saber qué pasaba. Y todo el tiempo tenía que estar leyendo. Sobre si cumplió con mis expectativas, más bien un poco no. Porque yo tenía como, yo había leído la novela, pero hacía muchos años, como les había dicho. Hacía muchos años y la había leído en inglés y pues por supuesto habían cosas que se me habían escapado. Y no me acordaba de muchísimas otras cosas. Y ahorita leyéndola digo como, bueno, y este es el monstruo. Un poco, ¿no? Como construimos todo este mundo alrededor de Drácula y es por esto. Me pareció un poco como pequeño en comparación a lo que se hizo con él, ¿no? Pero en últimos me gustó muchísimo. ¿Cómo fue mi experiencia de la lectura? Fue muy agradable. De hecho, como les estaba diciendo, me parece que tiene una prosa más bien, no es tan difícil de leer como otras prosas. Por supuesto no es Coraline. Coraline es una cosa que uno se puede leer en un día perfectamente. Drácula pues sí toma mucho más tiempo, muchas más sesiones. Pero aún así no tiene un lenguaje que sea oscuro o demasiado difícil de entender. Me sentí identificado en algunas partes, como con los personajes. Aunque por supuesto es difícil identificarse con este tipo de hombres que vemos ahí, ¿no? Que son, pertenecen a otra época, a otro siglo. Y a veces como que son demasiado como teatrales, en mi opinión. Pero de alguna forma creo que fueron personajes sinceros. Hasta ahí voy a dejar. Vamos a ver qué nos dice por aquí. Eider nos dice. En mi primera lectura me impresionó el estilo. Fue hace mucho tiempo. El estilo en que se cuenta me pareció interesante y me gustó. Digamos que cumplió mis expectativas en cuanto al desarrollo. ¿Ok? ¿Listo? Sobre la imagen del vampiro fue curioso ver uno de los inicios del personaje. Claro está que hay otros referentes más antiguos. ¿Alguien abrió el micrófono? ¿Quiere compartirnos algo? Ah, ok, ok, ok. Sobre la imagen del vampiro fue curioso ver uno de los inicios del personaje. Claro, está que hay otros referentes más antiguos por esos cambios que ha tenido la versión en versión. Es curioso ver la transformación y reinterpretaciones entre generaciones. Me gustó imaginarme el castillo. Ah, bueno, eso es chévere. Me gusta eso de la imaginación, como el ejercicio de la imaginación. Porque algo está despertando, ¿no? Está suscitando algo las imágenes o las descripciones que hace Bram Stoker en su novela. Esos espacios también que, según discutimos en nuestra primera sesión, son tan del, ¿cómo se llama? De la literatura gótica, ¿no? Pues como esta inmersión en el género romántico y en la literatura gótica. Entonces me gusta eso porque está hablando de ese poder que tuvo el libro para hacernos imaginar, ¿no? Suscitar nuestro pensamiento. Y eso también me gustó mucho. Este personaje, Bram Stoker, sí tuvo esta forma de pintar muy bien con palabras los cuadros, ¿no? Uno entiende por qué fue, digamos, de hacer esta, llevar esta historia al cine y, pues, que ha sido llevada tantas veces al cine, pues, resultaba como tan atractivo o resulta tan atractivo para los cineastas, ¿no? Y es que, pues, el libro en realidad es muy visual en cuanto a las descripciones que hacen los personajes. Eider continúa, nos dice, leer el prefacio donde explica cómo y cuándo Bram escribió el libro y en qué se inspiró, también me puso a imaginar qué sucedía en su vida por esos días. Esa observación me parece también muy importante de lo que está diciendo Eider porque también nos está exigiendo el libro un poco, a partir del contexto como de ese prólogo, poner al autor en un contexto, ¿no? No solamente leer la historia y ya, sino pensar en cómo fue el proceso de creación. Y, pues, bueno, ¿no? Todos los chismes que corren por ahí sobre estos tipos de vínculos homeróticos que nos sugieren en el prólogo, perdón, en el prefacio, de que si se aparecen o no aparecen, usted, bueno, no sé, sería Chérez y si alguien me dice, se atreve a decir si se aparecen o no aparecen estas fijaciones o aparecen en algún lado, como esas afirmaciones que hacían en el prólogo, en el prefacio, otra vez. Porque el prefacio decía muchas cosas y me tomé como ese trabajo, no sé si ustedes también lo hicieron, de ir midiendo las palabras de ese prefacio a la luz de la obra en sí, ¿no? No me quedé como con la interpretación de alguien más, sino que yo también como que aventuré mi propia interpretación. Sería bastante interesante escuchar la interpretación o, digamos, ese punto de vista que alguno de los participantes pudo haber tenido. A ver, ¿qué más se está pidiendo? Sí, han sentido, listo. Cada quien lo puede interpretar diferente. Esa es la maravilla de las literaturas. Que todos podemos tener una interpretación distinta de las obras. Ok, eso me parece bastante chévere porque es una de las cosas que no aparece en ese prefacio. No, porque el prefacio, no sé, yo sentí el prefacio como muy, no sé si la palabra es como amarillista, tendencioso, pero sí atacaba muy fuerte al autor o de alguna forma también como que forzaba un poco a la interpretación, ¿no? Podría ser. Pero eso es una de las cosas que nosotros tenemos que hacer cuando estamos leyendo y es poner, digamos, si nos encontramos con este tipo de textos, este tipo de aparato crítico, que es como, digamos, usualmente llamamos a este tipo de anexos a las horas de literatura, como los de página o los ensayos previos, los análisis, como lo que nosotros usualmente llamaríamos un aparato crítico, pues es también ponerle atención, ¿no? No quedarnos con lo que dicen y ya, sino nosotros también hacer el papel de juzgar la obra y juzgar esa crítica. Entonces me gusta lo que dice Eider, ¿no? Como que la amistad entre los personajes, que es un aspecto bastante interesante, aún sin un vínculo directo, y que se expresan casi en que darían su vida por el otro. Eso es muy chévere porque de alguna forma Eider nos está dejando ver su mundo interior. Entonces, una de las cosas que a mí me gusta de forma, digamos, ¿cómo decirlo? Me gusta muchísimo de la literatura es que podemos considerarla un espacio habitable. ¿Cómo es eso, un espacio habitable? Nosotros literalmente podemos entrar dentro de la lectura. Suena como una redundancia, pero podemos entrar en la lectura, ¿sí? Y a partir de que nosotros nos metemos en la lectura, podemos identificarla, digamos, como un eco, ¿no? Nosotros empezamos a hablar con la lectura y nos responden nuestros propios ecos. Encontramos qué es lo que de alguna forma resuena en nosotros, ¿no? Y por qué resuena de alguna forma, qué es lo que nos hace sentir identificados, cuáles son las fibras que nos están moviendo. Y pues aquí Eider nos está diciendo un poco como esa visión de pronto que, no digo que así sea, sino de pronto una visión o la forma en la que él considera que de pronto podría ser la amistad para él, o la forma en la que él considera que debería ser la amistad. Por eso de alguna forma le capta la atención, ¿no? Es lo que le llama esa idea que él tiene sobre la amistad. Porque es curioso que él no, digamos, no menciona otros elementos, ¿no? Como vida, muerte, sino de lo que él decide comentarnos es sobre la amistad. Entonces, vemos que lo que realmente, digamos, la frecuencia que activó en él sus pensamientos fue ese elemento de la amistad y me parece muy bacán. Súper chévere, porque pronto Mari pensó en algo completamente diferente, ¿no? Sarita también pudo estar pensando en algo completamente distinto mientras estuvo leyendo. Y yo, por ejemplo, también tuve, digamos, otras percepciones. Digamos, mi atención se fijó en otras cosas. Y ya vamos a ver, digamos, qué podemos ver allí. Ángela nos dice, el ejercicio del club de lectura en realidad es seguir la actividad desde el principio, desde el inicio a una hora determinada, si no te sentirás en el limbo, como yo me siento ahora. Sí, digamos, el inconveniente en este momento, por supuesto, esto es, digamos, para quienes están aquí acompañándonos por primera vez, probablemente estén como, bueno, ¿de qué están hablando? No, es como, no entiendo bien. ¿De qué está pasando aquí? Probablemente, en especial, si, por ejemplo, no hemos leído la obra, vamos a estar como, ajá, bien, sí, pero no sé de qué están hablando. Y es completamente comprensible. Bien, pero lo que dice Ángela es, digamos, lo que nosotros hacemos aquí es acompañar nuestra experiencia de lectura. Siempre perseguimos, una de las cosas que, y lo van a encontrar por todos lados, una de las cosas que siempre van a exigir en las instituciones de educación, sobre todo la básica, la primaria, y en algunas partes en la educación superior, es que los clubes de lectura o la promoción de lectura apoyen la formación y la adquisición del lenguaje o la mejora de la ortografía. Un montón de cosas, ¿no? Unos propósitos muy utilitarios. Que están muy bien y es perfecto, pero acá nosotros, sobre todo, digamos, el club nace con esta perspectiva de lo que estamos buscando, sobre todo, es compartir la experiencia y cómo esta experiencia nos construye de alguna forma. Nos hace más humanos, nos permite soñar, nos permite imaginar, por eso digamos todo esto. Entonces, aquí es la re rienda suelta como a ese pensamiento. Puede ser un pensamiento muy loco, ¿no? O puede ser un pensamiento muy crítico, o puede ser un pensamiento muy académico. Aquí todos los pensamientos tienen cabida. ¿Listo? Perdón, Eider nos dice, ah, otro de los elementos que también le gustó es la sensualidad con la que juegan los diferentes vampiros. Eso sí yo creo que no se puede ignorar. O sea, ahí sí le doy puntos al prefacio porque sí le encontré como esa tendencia de que como si de verdad el sexo es un tabú muy fuerte. O sea, no sé si el sexo, lo voluptuoso o la sensualidad parece que es un tabú terrible para esa gente. ¿No? O sea, de hecho, una de mis anotaciones en algún momento decía que cuando muere Lucy, o los tres, de hecho, sí, como Eider, ¿no? El sexo, la sensualidad y lo voluptuoso. Cuando Lucy muere, cuando Lucy se convierte en vampiro, la describen como mucho más sexy, ¿no? Entonces, es como, es mucho más sensual. Sí, muere Lucy. Muere Lucy, muere, bueno, aquí ya no hago alerta de spoilers, ya para esta fecha, la idea era haber terminado Drácula, ¿no? Entonces, cuando Lucy muere, la describen como mucho más sensual, ¿no? Pero esa sensualidad, como que la desproveyó un poco de su inocencia. Y decían, eso me pareció un poco como gigato, en cuanto a estos personajes, por eso los consideraba como demasiado teatrales en algunos puntos, como que esta sensualidad le había robado la inocencia, y por eso podía ser más sensual, pero no por eso más bella, y que todos esos aspectos y características voluptuosas la hacían maligna. Entonces, sí, sí puedo, yo considero que sí existe ahí como un, no sé si es una tendencia mojigata, o es un pensamiento, o un tabú, como bien dice Iber en el chat, el tabú del deseo, pero sí hay algo que me parece un tanto hipócrita, ¿no? Por parte del autor. Recordemos también que él estaba atendiendo unas convenciones, ¿no? Y probablemente hablar de esto, de la forma en la que él quisiera hablar, no hubiera sido posible. Porque le hubiera podido significar un montón de cosas. De hecho, no más la novela, con la forma en la que está escrita, y con todas estas, ¿cómo decirlo? Con estas medidas que toma Bram Stoker al respecto, ¿no? Como de, justamente lo que estoy diciendo, la voluptuosidad es peligrosa, es el diablo y demás. A pesar de todo esto, la novela fue sí tal dada de inmoral en algún momento, ¿no? Sí, ¿no? Y en todo, yo creo que, en este momento, somos como la sociedad más abierta al respecto. ¿No? Podemos hablar de una forma mucho más abierta y de una forma mucho más directa sobre esto. O sea, no se queda solamente en los libros, no se queda solamente en los grupos cerrados, sino es una, estamos, digamos, frente a una, ¿cómo se diría? Exteriorización de lo sensual, lo sexual. Sí, de hecho, hay que pensar también, por ejemplo, en el castigo para las personas homosexuales en su tiempo, ¿no? Como Oscar Wilde estuvo en la cárcel porque fue acusado de homosexual, que era un crimen. Y de hecho, en Inglaterra, el crimen se despenalizó hasta entrado el siglo XX. Uno de los, de pronto, Mari, me pueda corregir, a Turing, Turing, creo que es como una de las, de los, de las mentes detrás de nuestras computadoras. Él ayudó también a terminar como con la, la Segunda Guerra Mundial. Él, digamos, Alan Turing, sí, Alan Turing, gracias, Mari. Él era un genio, digamos, yo creo que en todos, la expresión de la palabra, pero también él terminó como suicidándose porque lo acusaron por ser homosexual, y tuvo, estuvo como una especie de tratamiento, si no estoy mal, y al final él no pudo con eso y pues se suicidó. Entonces, eso es una de las cosas que de pronto también vemos, ¿no? Como que la sociedad también va cambiando a través de la literatura. Una de las cosas que dijimos al principio es como, ¿qué pasaría si ponemos en contexto o comparamos un poco la de la historia de Drácula con la de, por ejemplo, los vampiros de Crepúsculo? Y vemos que son cosas distintas, ¿no? Uno de nuestros participantes, ajá, eso, eso que nos dice Mari fue lo que le pasó a Alan Turing, como que tratamientos hormonales, y pues al final lo terminaron fue como matando, bueno, matando su espíritu, al menos, y él pues mató su cuerpo. Entonces, si ya éramos, por ejemplo, este personaje como de, no recuerdo el nombre del protagonista de Crepúsculo, él es, necesito un salvavidas, que les avance. Edward, 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 Edward Cullen, gracias. Si vemos este personaje de Edward Cullen, en comparación, digamos, las motivaciones de Edward, en comparación a las motivaciones de Drácula, pues vamos a ver que hay un mundo de diferencia, ¿no? Edward es este personaje, bueno, de verdad, me disculpo para quienes gustan de esto y lo ven, pero no lo he visto. Ya te doy la palabra, Antonio, dame un segundo. Mi comentario nace a partir de las películas, ¿no? Es como este personaje que está enamorado y, bueno, se enfrenta a un montón de cosas por ese amor, ¿no? Es un mito mucho más, inclusive más romántico que el mismo Drácula, porque Drácula no tiene estas motivaciones en el libro, ¿no? Drácula no está, como nos muestran en la película, Drácula no está persiguiendo a su amada. Su objetivo era conquistar Londres, ¿no? Entonces, es un sentido mucho más imperialista, es un sentido mucho más político, un montón de cosas, ¿no? Pero no es esta persecución de un deseo, ¿sí? Y de hecho es curioso porque lo sensual de los vampiros está representado en la mujer, ¿no? Y vemos muy poco de esa sensualidad de los vampiros en el Drácula, digamos, que vemos en el vampiro original, bueno, uno de los vampiros originales. No vemos esto sino en el aspecto cuando se encuentra con Jonathan Harker, ¿no? Que discutimos esta escena en la que dice como, este hombre es mío y después vemos esto cuando ataca a Mina, ¿no? Entonces, otra vez, pues ya no hay spoilers y de hecho la, como es que dice Van Helsing, le da el bautismo de sangre, ¿no? Entonces Lucy está, perdón, Mina está en peligro de perder su alma porque Drácula la bendijo con su sangre, bueno, más bien la maldijo con su sangre, una cosa así, ¿no? Entonces Antonio, adelante tienes la palabra. Antonio, ¿no? Ok, bueno, vamos a ver aquí, regresemos al chat. Ah, ok, ok, bueno, aquí Magdalena se está diciendo como, como que llama la atención. Es, yo la recomiendo, recomiendo, digamos la pregunta que una vez, también podríamos hacernos esa pregunta, ¿recomendaríamos Drácula? Yo la recomendaría, es decir, uno pasa un tiempo agradable, es una lectura amena, es una lectura interesante, pero también exploraría, pero también exploraría por ejemplo con otros formatos como el que nos comentó Eider en su momento, ¿no? el audio libro, bueno, el audio libro de pronto también ayude como suma, es un plus a la lectura, entonces completamente recomendado. Ah, bueno, es súper chévere. Sí, sí, de pronto sí, digamos, como para lectores primarios, es decir, si estamos empezando con la lectura, diría arranquemos con Coraline y pasemos a Drácula, ¿no? Inclusive podrían haber obras en medio de Coraline y Drácula, ¿no? No pasar de una a la otra, pero sí deberíamos tener un proceso de lectura un poco más avanzado para meternos en una obra como esta, porque como todo lo que discutimos es una obra que está distanciada de nosotros, pues, por mucho tiempo, tiene más de 100 años de diferencia entre el momento en el que se publica y pues nosotros como lectores, entonces hay una distancia importante que puede llegar a significar algún tipo de inconveniente la lectura. Pero sí se animan a Lela, o sea, súper bien, me encantaría saber que lo hiciera. Listo, entonces, estábamos hablando sobre la sensualidad y todo esto, entonces sí me parece un poco como, no sé, yo no sé si la palabra es mojicato, como doble sentido, o si realmente deberíamos juzgarlo como que su intención era, advertir sobre los peligros de la sensualidad, o solamente como evitarse problemas con todo este tipo de cosas, pero es una de las cosas que no me gustó de la novela, y es esta tendencia a satanizar, como atacar a toda esta parte de lo sensual, y sobre todo porque lo sensual, de nuevo está expresado en la figura de la mujer, ¿no? Sí, eso por todos lados, eso es una de las cosas que me molestó, y es lo que está diciendo Eide, y es sobre ese detalle importante, y es que parecía, en algunos puntos parecía un panfleto religioso, ¿no? Y esa parte de yo, de pronto en este momento en el que estamos tan habituados a que ya la obra, y su autor, y su contexto está como alejado de, como de razones, de ideologías, de todo esto, ¿no? Ya de pronto en este momento, siglo XXI, estamos habituados a que la novela no es eso, la novela no está casada con una forma de pensar, y vemos aquí como esa corriente tan fuerte, me pareció como muy chocante, ¿sí? No quiero decir que esté mal, pero sí es muy chocante, al menos en mi caso me pareció. El tabú de la sensualidad en esa época, la religión era muy restrictiva, sí, sí, y es muy interesante como, y por eso yo creo que me raya tanto, y es como la novela está esforzándose por ser un ataque al pensamiento, digamos, anterior, y a las figuras de ese pensamiento anterior, pero no se desprende del todo ese pensamiento, y una de las cosas que discutíamos hace ocho días o hace veinte días, ya no recuerdo, con Johan y con todos los demás participantes, era como ese miedo a soltar la superstición, y pareciera que dentro de ese miedo a soltar la superstición, como que también cae el miedo a soltar la religión, como que existe, tienen esta confianza en la ciencia, y en el avance, y en el progreso, y son muy positivistas, y de hecho, si ustedes se fijan, el método científico está en todos lados dentro de la novela, en especial cuando empieza a aparecer Van Helsing, que es este profesor que tiene tanto conocimiento, y sabe muchísimas cosas, pues es una rigurosidad en el procedimiento, pero ese mismo Van Helsing es una figura contradictoria, porque nos dice como, sí, tenemos que creer en la ciencia, en el progreso, en el avance, pero no podemos soltar tampoco ese conocimiento atávico, ese conocimiento del pasado, y mucho menos las supersticiones, y parece como que encaja perfectamente un poco la superstición de, esto sobre todo es como un pensamiento personal, llegó Rafael, ¿listo? Rafael estuvo hace ocho días, de la religión un poco, podríamos verlo de esa forma también, aunque por supuesto, eso es una lectura desde acá, desde este siglo XXI, Ajá, el vampiro actual está desprendido de muchas cosas, de hecho, una de las preguntas que nos hizo el profe Leonardo, hace 20 días que tuvimos la sesión, la sesión, la tercera, la segunda sesión sobre Drácula, era, ¿por qué Drácula, como que se repele ante los símbolos, católicos, ¿no? Sobre como la, la, la hostia, la sagrada hostia, y el crucifijo, y eso parece también ser como esa maximización del mal y del bien, ¿no? Si, si este sujeto, si Drácula es la muerte en vida, o lo, o los no muertos, pues es como la maxificación de todo mal, y lo único que puede hacerle frente a esa maxificación de todo mal, pues son los elementos de, digamos, como los máximos elementos de, de bien, que podríamos decir son la, las imágenes, se me ocurre que puede ser eso, no sé, de pronto alguien tenga otra, otra idea, bienvenido Johan, Rafael, que gusto verlos, los contextualizo un poco, estamos dando nuestras opiniones finales sobre las expectativas que teníamos con la novela, si nos gustó o no nos gustó la novela, qué pensamos de Drácula, de sus propósitos, bueno, en fin, estamos aquí como haciendo un compendio de todo, ya hablamos sobre el miedo a la sensualidad y demás, y estábamos hablando de, de la, de, de cómo se construyó el vampiro y de cómo esa, estábamos discutiendo si existe o no existe como una doble moral en, en Bram Stoker, por, digamos, alabar tanto el progreso y a la vez como no querer soltar los, como se dice, no, no son como los agüeros, la palabra que tenía era otra. Entonces, pues, bueno, todo esto es lo que, lo que hemos venido discutiendo. Permítame un momento. Hola. Hola, Mari. Pues eso que es realmente, ese era algo de lo que estaba viendo la humanidad en general en ese momento, ¿no? Se está desprendiendo un poco de, como de sus creencias muy, ¿cómo decirlo? Como de su fe, de su fe religiosa, así, como muy apasionada, porque pues antes era así, todo era por Dios, y empieza a vivir muchas épocas importantes de la ciencia, entonces empieza a haber nuevas tecnologías, empieza una revolución electrónica, electromagnética, electrónica no, de electricidad, y todas esas cosas también las empieza a vivir la, pues la humanidad en sí. Que de hecho es una de las cosas que me parece muy importante, y es la participación del progreso, ¿no? Así como Víder ya nos comentó un poquito de qué fue ese elemento que le gustó, yo les voy a comentar mi elemento, y ya les dejo a ustedes como para que abran, y lo voy a hacer porque Mari tocó algo que me gustó mucho, y es el progreso, o la idea del progreso y de avance, y es, me gustó mucho cómo incluyó estas, en ese momento, esas nuevas tecnologías, como el fonógrafo, como la máquina de escribir, y como, ¿cuál era la otra? El telegrama. Porque sí se siente un poco esa transición entre un momento y otro. Lo que realmente me gustó sobre todo, y lo dije desde el principio, en medicina también, ¿no? Un poco empieza a haber un poco esta cuestión de la transfusión de sangre, bueno, las autopsias supongo que ya no eran como tan algo tan novedoso, pero sí, por ejemplo eso. También esta preocupación por la psicología, por la psiquis, Mari también, digamos, por lo visto también estuvo muy atenta a esto, entonces ahí estamos usando también como que a Mari lo que le interesa era ese papel del avance de la ciencia dentro de la obra, me parece súper chévere, porque yo también pensé en algo así, sobre todo, por eso le digo. Pero sobre todo es lo que está diciendo Eider en el chat, me gustó sobre todo fue esa pregunta que se hace sobre cómo es la mujer, y el personaje favorito para mí fue como Mina Harker, ¿por qué? ¿Por qué decirán ustedes? Porque pues uno se pone a mirar cómo son las mujeres en esa literatura, bueno, ya a no ser que uno empiece a leer, por ejemplo, Virginia Woolf, otro tipo de, digamos, ya de autoras, escritoras, mujeres, pero la mujer hasta entonces, o digamos en la literatura romántica, tenía este papel de sufrir, de como de padecer la enfermedad, ¿no? De ser frágiles, vulnerables, necesitan del caballero que las proteja, y esto lo vemos, porque se aparece, pero Mina le da un giro a esto, a esta figura, y es otra, ¿no? Ella es la que arma el rompecabezas, para empezar, ella, ella es, inclusive es una de las cosas que no me gusta, o sea, dependiendo de dónde se mire, puede parecer un halago, o simplemente como, un comentario mal hecho, pero, dicen como que ella piensa como mujer, como hombre, ¿no? O sea, como tiene estas características de lo femenino, pero su pensamiento es masculino, y sus actitudes, y su poder de razonamiento, que es muy odioso el comentario a nuestros ojos, ¿sí? Es un comentario bastante odioso, pero, en su momento significaba justamente como esa superioridad de alguna forma, ¿no? Y sobre todo porque no era una mujer fea, ¿y por qué digo esto? Porque las mujeres inteligentes solían ser pintadas como mujeres feas en la literatura, entonces, es muy interesante, este personaje me encantó, Mina Harker, es una de las cosas que más me gusta, porque está hablando de, es vanguardista de alguna forma, ¿no? Vámonos aquí a chat, a ver qué están diciendo, dice, no debería repelir el personaje de esta novela, porque me parece que Drácula es un ser que no ha podido morir, y debe ser logrado para descansar en paz, así que es cierta, no lo veo como maligno, es un ser que puede existir entre nosotros, y ni siquiera lo sabemos, es un pensamiento interesante, y eso hasta ahora está cambiando, ¿sí? La mujer y su aspecto de sus capacidades, de hecho, sí, fíjense, ¿no? Ya voy a hablar sobre lo más, y primero quiero hablar sobre lo que nos dice Ángela, sobre esa visión que tiene del vampiro, y la visión de Ángela parece muy de acuerdo con lo que nos decía la misma Mina, ¿no? Mina nos decía, por más de que Drácula sea malvado, tenemos que pensar que él también está sufriendo, y tenemos que darle como el descanso para que su alma encuentre la paz, una cosa así, ¿no? Entonces me parece muy chévere esto que está diciendo, nos está diciendo Ángela, porque es el pensamiento exacto del pensamiento de Mina, ¿no? Es tener piedad inclusive por aquello que nosotros consideramos no debería tener, o con quien consideramos no deberíamos ser piadosos. Es un pensamiento también muy humanista, ¿no? Es, no es, se trata de no elegir con quién somos buenos, sino de ser buenos con todos, así no lo merezcan. O así consideremos que es como ese mal superior. Eso me pareció también bien interesante, aunque me generó ciertos conflictos. Eso me generó como cierta problemática conmigo. ¿Por qué? Porque quizás yo no soy de los que considera que deberíamos ser buenos con todos. De pronto, de pronto, es algo con lo que me movió a mí, ¿no? Cuando ingresé a la lectura, me tuve que discutir conmigo mismo sobre ese punto de vista. Es algo que repercutió en mí. Y Marí nos dice, eso hasta ahora está cambiando la mujer y su aspecto de sus capacidades. Sí, de hecho, pues yo hace mucho tiempo no veo los Simpsons, pero hay un episodio donde a Lisa no la toman en serio porque es rubia, ¿no? Y ella tiene que teñirse el pelo de castaño para que la tomen en serio. Y de hecho, ese es solamente un ejemplo, es como la punta de la aguja de todos los casos en los que vemos que la mujer no es tomada en serio. Por ejemplo, Betty la Fea, ese es otro personaje, ¿no? para que se pudiera considerar como que ella era la mujer inteligente, tenía que ser un arquetipo de una forma. Y al final sufre la transformación y demás y no cambia su esencia. Pero al inicio, esa es la idea que se tiene de las mujeres inteligentes. De hecho, aquí en Colombia tenemos una escritora, ya la he mencionado muchísimas veces porque me encanta, que es Soledad Acosta de Samper. Ella escribió en todo lo que ustedes se puedan imaginar, escribió muchísimo y ella se describía y ella se considera una mujer inteligente. A sí misma, como una mujer, digamos, letrada, se considera una mujer inteligente. Pero así como se considera inteligente, se consideraba a sí misma fea. ¿Sí? Porque inclusive existía un arquetipo, como un pensamiento en el que sea que las mujeres inteligentes tenían la gente muy grande. Son cosas así, que también están participando acá. ¿Y qué nos están diciendo? Una mujer bella también puede ser una mujer inteligente. Y eso me parece súper chévere. miren que eso estaba escrito en 1891, dijimos, 1897, es como la primera publicación. Me imagino que de forma completa. Han pasado ya 103, 124 años, más o menos. y hasta ahorita estamos dándonos cuenta que las mujeres bellas pueden ser también inteligentes o que las mujeres inteligentes no tienen por qué ser feas o no son feas, de hecho. No, no porque no tienen que, sino no, no son feas. No es como, no existe esa relación entre el genotipo y la inteligencia. y cuánto tiempo nos tomó descubrir una verdad que estaba hablando Bram Stoker en su momento. Ah, bueno, Mari tiene aquí un punto, ¿no? Y es como que las mujeres usualmente se describen como bondadosas, como este ser de perdón, y esto inspirado en lo bíblico. El problema con la mujer, digamos, con el personaje histórico de la mujer, no soy experto en el tema, pero pues me remito desde la literatura, es que siempre ha tenido esta doble función, ¿no? Porque la mujer es lo máximo, lo máximamente bueno, pero también es lo máximo malo, ¿sí? Por culpa de una mujer caímos, desde lo bíblico, caímos en el pecado, ¿no? Dirían en la edad media, ¿no? El pecado entró a la humanidad por medio de una mujer que es Eva, pero por culpa, debido, gracias a una mujer, la salvación y el perdón llegó de nuevo a la humanidad, y es gracias a María. Entonces siempre tenemos estas dos figuras de lo femenino, y lo máximamente bueno, que es ahí donde cae todo lo sensual, lo tabú, ¿no? De hecho, usualmente no se reconoce como a Eva, sino como a Lilith, para quienes de pronto conocen un poco al respecto, que es como la madre de los demonios, etcétera, desde la literatura, repito. Y es Lilith, es como la figura de lo sensual, de lo voluptuoso, es como la encarnación de todo lo que es malo, y si se fijan, es un poco como, exactamente, todo siguiendo una versión muy eurocéntrica, eurocéntrica, ¿no? Es, es, la mujer como, como recipiente de todo lo malo. Exactamente, como nos está diciendo Amparo, Luz Amparo. Sí, sí, Lilibet. Entonces, fíjense que las, el personaje que se parece a esta, a este ser, son las vampiras, las, las mujeres, las, las vampiresas, creo que se les dice, ¿no? Las esposas de Drácula, y la misma Lucy, una vez, se convierte en vampiro. Y también, vemos que, quien pudo hacer frente a todos, estas, a estos impulsos, y a, a este mal que intentaba dominarla, de nuevo, fue Mina, ¿no? Y de hecho, Mina se convirtió en una herramienta para destruir a Drácula, ¿no? Cuando la empiezan a, a, a hipnotizar, y ella les da información que es importante para, para saber dónde está Drácula, ¿no? No sé, pero esa parte me pareció como, interesante, pero muy lenta, no, 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 no avanzó tan rápido como quisiera. Ah, lo que dice Mari, O sea, si bien, la, la visión, toda esta visión es eurocentrista, ¿no? Eurocéntrica de, de la mujer, del hombre y demás, pues acá, es lo que nos heredaron, ¿no? Aparte de la lengua, el pensamiento, o más bien, por medio de la lengua, el pensamiento, nos heredaron un poco, eh, cuando nos vinieron a colonizar. Rafael nos dice, ¿entonces algunas personas piensan que las mujeres porcentualigentes son feas? Es como un estereotipo. Sí, 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 bueno, ahora, hoy en día no tan así, bueno, de pronto no tan como antes, pero en los siglos anteriores, de tú, Rafael, siglo XIX, y de pronto siglos anteriores, eh, si una mujer era inteligente era fea, así de siempre, ¿sí? Podían existir feas brutas, sí, pero no podían existir inteligentes bellas. Dile, María. Hola. Eh, yo no sé si ustedes alguna vez han visto, han escuchado de Bridgerton. Es una serie de Netflix. Pues es una serie de libros de, de, de romance de la época, o sea, era la redita de los adolescentes de la época. Entonces, Bridgerton, en, realmente trata de mostrar eso, que las mujeres de la época, eran, su, su preocupación era verse vulnerable y bonita. ¿Y cómo se viste vulnerable? Pues, eh, tratando actitudes dependientes, o sea, pareciendo tontas. Entonces, a las, a las mujeres que se les veía, eh, interesadas en educarse, de una vez les decían cosas como, eh, ¿para qué va a hacer eso? Si va a dejar de ser atractiva para un hombre, y su mayor propósito en la vida es casarse bien. Entonces, era eso, y ahí fue donde se vino evolucionando todo este cuento de que no hay mujeres en la ciencia, de que si las bonitas y las veas. Todo empieza porque, eh, se desvía el propósito. Entonces, una mujer empieza a educarse, en, en letras o en cosas así, deja de tener tiempo para educarse en el hogar, para educarse en la cocina, para, eh, formar su papel de tonta, de débil. Entonces, es eso, es como toda una condición social que las llevaba a querer ese ideal, porque, en últimas, ellas se sometían, eh, lavado el cerebro o no, se sometían a eso por voluntad. Ellas seguían, muchas, muchas seguían esa tendencia de, de no revelarse y no de seguir ahí. Y no es que no tuvieran inteligencia y decir, eh, yo puedo capacitarme, puedo ser una mujer independiente. Sino que la sociedad no se lo permitía, ellas no iban a surgir de ninguna manera, entonces, ¿para qué lo hacían? ¿Sí? Entonces, es eso. Es una discusión muy grande de muchos años, eh, de, pues, de cómo las consecuencias socioculturales alrededor de la mujer no han permitido un desarrollo, eh, digamos, sano, ¿no? Entonces, es eso también. Escuchando a María, yo pensaba como en la aclaración de los derechos del hombre, ¿no? Creo que hasta hace un poco de tiempo existía esta, esta, esta discusión de por qué se dice en la declaración de los derechos del hombre, y no del hombre, la mujer y los niños, por ejemplo. Porque antes de pronto esas figuras no se concibían como nosotros las concibimos hoy en día. Yo creo que esa es una de las razones por las que me gustó tanto el personaje de Mina Harker, porque es lo más cercano a nuestros días, ¿sí? O sea, yo no podría encontrar un Jonathan Harker, yo no podría, bueno, de pronto un Dr. Senfield, sí, ¿no? De pronto es uno de los, también uno de los personajes más actuales que, que con los que nos encontramos, pero no encontrarnos con un Lord, con un Lord, con un Quincy Morris, bueno, de pronto, con un Quincy, de pronto, los americanos, de pronto, los estadounidenses, de pronto no han cambiado tanto, pero todos los demás personajes parece que, que pertenecen a ese pasado, mientras que estos personajes, de alguna forma, quizás yo diría, sí los podría encontrar hoy en día, en estos, en estos tiempos, y es una de las cosas que por eso me gustó, y esta discusión que nos está estableciendo Mari, sí, sí, eso que, una de las cosas que discutimos hace ocho días, y es como la morposidad o el morbo que tiene el libro, también implícito, y sobre este papel de la mujer y demás, es, es, eso es dificilísimo, hoy en día existen cátedras en la Universidad Nacional, que es donde yo estudio, por eso hablo de eso, que se dedican a pensarse, digamos, la discusión del género, y es, es la, el papel de la mujer, y es muy importante, es como una reivindicación a todo esto, y es una visibilización, a lo que hasta entonces había sido silenciado, ¿no? Y me parece, por eso creo que también de alguna forma, es, uno de los elementos que más me llama la atención, y es, darle este protagonismo en el pensamiento a la mujer, pero bueno, voy a cortarlo por ahí, vamos a ver qué nos dicen por acá, a las mujeres bellas, nos dice Ángela María, las mujeres bellas e inteligentes usan su saber para la maldad, eso dicta la sociedad actual, ¿no? La mujer no es meundad, es lógica, es inteligente, ¿para qué masacrar la mente y el corazón ante la naturaleza de un ser? Que su papel es ser malo, pero igual merece su existencia ante los ojos de todos. Sí, de alguna forma también se ha ido transformando, ¿no? Y ahorita me parece que el trato de los, con los personajes femeninos es más justo, en el sentido de que un personaje puede ser bueno o malo, independiente de sus condiciones. Por supuesto, hoy en día ya existe este, este, este estereotipo de la fe en fatal, ¿no? Que nos ven de Hollywood, en el que es la mujer seductora, inteligente, pero que también es letal y demás, que fue, esto apareció más, de pronto, con, con la figura de la novela negra, ¿no? La novela policíaca, la novela de misterio, y por supuesto su equivalente en el cine, donde empezamos a ver estas mujeres muy hermosas y también muy inteligentes, muy sagaces, que saben utilizar en su propio beneficio, que saben utilizar en su propio beneficio su inteligencia y su, y su cuerpo, su, digamos, su, su atractivo físico. Entonces, eso también, son todas las transformaciones que han tenido, digamos, la figura de la mujer. Si nos pusiéramos a ver la figura del hombre, en la literatura, de pronto veríamos que se ha cambiado en cuanto a la relación con el mundo, pero el hombre pareciera que sigue siendo el mismo, ¿no? El hombre, el hombre, no nos preguntamos tanto por el, por el hombre, porque parece que lo tuviéramos muy claro, ¿no? El hombre está peleada con el mundo, o el hombre está en pelea con otros hombres, eso parece, Rafael. Pero bueno, entonces, repito una vez más, digamos, la pregunta para quienes se conectaron un poquito más tarde, es como, ¿qué les pareció? ¿Les gustó la novela? Para mí es una de las primeras preguntas que yo les hago. ¿Les gustó la novela? Después de todo lo que hemos discutido, después de todo lo que hemos analizado, ¿les gustó la novela? ¿Se cumplieron sus expectativas? ¿Tenían expectativas? Seide nos decía como que no tenía muchas expectativas, pero que lo sorprendió gratamente. ¿Qué hay de los demás? ¿Qué hay de los demás? De pronto, Mari, que también nos ha estado compartiendo, digamos, diferentes opiniones, pero no nos ha respondido de esta. De pronto, Sarita, Rafael, Johan, que ya vi que llegaron. Y les puedo preguntar directamente, ¿no? Porque los demás, nuestros demás acompañantes, pues, no, 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 no. De pronto no han leído la novela, o, pues, de pronto no pueden hacerse un concepto como el que nosotros tengamos, pues, porque están como invitados esta noche, aunque son bienvenidos, si quieren regresar, desde ya se los digo, ¿no? Pero bueno, Mari, pregúntanos. Pues yo, es la segunda vez que no termino la novela, porque no la he terminado. Y, pero yo no sé, yo, o sea, digamos que es, es una cosa que hay que ver, porque es parte como de la humanidad y todo esto, pero lo que realmente me gusta a mí, más que la novela en sí, es todo este, eh, todo este merchandising de cultura pop, porque a mí me trae, me atrae mucho la filosofía, la figura del vampiro y todo esto, y cómo ha evolucionado, y ahora le ponen poderes, y siempre, algo que me pareció muy curioso a mí, es que siempre le ponen un platal, entonces, esta gente tiene mansiones, Carlos, eso es lo que más me llama la atención, entonces, digamos que, el libro, obviamente, los que somos fans de, de esta, de esta cultura, no sé, vamos al libro, y nos damos cuenta que el libro, eh, pues es inspirador, para todo lo que se viene después, pero se queda ahí, entonces, yo tengo como esa, esta lucha ahí, digamos que es algo que hay que, que leer una vez en la vida, como por cultura general, pero no es un libro que yo diga, fue pucha, me lo leería mil veces, ¿sí? Entonces, eso, tengo como esa, ese duelo. me gusta mucho, porque, de hecho, tú mencionas como elementos, que aparecen en Drácula, como, el que tiene mucha plata, en el libro nos explican, a qué se debe eso, y es que, pues, Drácula, ha vivido durante, mucho tiempo, ¿no? Drácula, ha vivido, siglos, de pronto, no sé si alcancemos a decir, milenios, no, de pronto milenios, no, pero sí siglos, y pues, durante todo ese tiempo, él ha estado acumulando conocimiento, y plata, ¿no? Entonces, por eso es que tiene plata, y de pronto ahí se justifica ese elemento de, de, del dinero de los vampiros, pues, es que han vivido durante años, ¿no? Entonces, imposible, serían muy irresponsables de vivir, por cuatro o varias vidas humanas, o más, y no ahorrar, ¿no? Es un poco, eso de pronto, aquí de pronto mi comentario, social, pero pues, el capitalismo puro y duro, ¿no? La acumulación del capital, pero sí, eso es muy chévere, la cultura del vampirismo, ¿no? Esa es otra de las cosas. Otro elemento que había mencionado Mari, fue el de, lo que hay detrás, ah, bueno, los poderes, sí, sí, también los poderes se los atribuyen aquí en Drácula, o sea, ¿no? Como que los poderes que vemos en los vampiros actuales, o que suponemos se le tienen que atribuir, de hecho, se le estaban atribuyendo aquí desde Drácula, ¿no? Drácula tiene el poder de convertirse en bruma, tiene también el poder de, ¿puede ser? Tener a controlar animales, se puede convertir en murciélago, también puede dominar a sus víctimas, ¿no? Como obligarlas a cumplir sus deseos, y tienen que atender siempre su llamado, ¿qué otra cosa? Ah, puede controlar el clima, ¿no? Entonces, estos poderes también vienen como acompañado, ¿no? Lo sobrenatural tenía que venir en un paquete completo, entonces, escuchando el comentario de Mario, me dice, ah, bueno, es que tiene sentido, es que este vampiro era como todo el paquete, y por eso es que es como la línea que se sigue para construir los vampiros actuales, ¿sí? Ah, yo sería todo lo contrario, ok, y es claro que si suegras, hermanas mayores, etcétera, etcétera, exacto, listo. Muchas gracias, Mari. ¿Quién más nos comenta, nos da su opinión, ya como concluyente, como su conclusión sobre su lectura de la novela? ¿No? ¿Nadie? Listo. Entonces, nada, yo quería que habláramos justamente de esto, le diéramos el cierre a esta novela, me gusta la conclusión que hace Mari sobre, ¿cuáles son las desventajas de Drácula? Él no puede atravesar, eso, las debilidades, él no puede atravesar como el agua, ¿no? Él no puede sobrevolar el agua, cuando es de día, creo que es, ¿no? Entonces, los ríos y todo esto no lo puede como mover, ¿sí, Mari? ¿Vas a decir algo? Yo tengo una debilidad, que lo vi una vez en una serie, y lo he buscado en el libro y no la encuentro, y es que Drácula no puede llegar, no puede entrar a una casa sin ser invitado. Sí, de hecho lo dice, él, pues, de pronto, si avanzas en la lectura, si la terminas, sería, vas a encontrarte con esto, y es que hay una parte en la que Drácula domina a este, al loco, el de sanatorio mental, es que no me acuerdo el nombre, Renfield, Renfield, y lo engatusa para que lo invite al manicomio, y solamente así puede atacar a Mina, porque él no puede entrar sin ser invitado, Renfield, ajá, entonces, ahí explican que Drácula domina a Renfield para que lo invite, le dice, como eres bienvenido, y solo cuando le dicen esas palabras, como eres bienvenido, puedes entrar y demás, es que él puede entrar, pero sí, sí tiene esa debilidad, esas otras las debilidades, bien nos dice Mari, entonces, tiene debilidad por el sol, es decir, no puede como tener el full, el full, digo yo, como la capacidad total de sus poderes, y de hecho creo que entra como en ese estado de muerte, también la debilidad es las flores del ajo, aunque nunca nos explican por qué en el libro, no, esas otras las cosas, nunca nos dicen por qué el ajo, si citáramos a Tel Transilvania, diríamos que porque le grita la garganta, el caso es que nunca nos explican por qué es alérgico al ajo, pero no puede estar cerca el ajo, porque huele a feo, aunque el ajo no se me hace, o de pronto una alergia, sí, también los elementos religiosos, como la cruz, y como las hostias que estén bendecidas, y pues que en realidad dicen como que él no es libre, tiene todo este poder, pero él no es libre, su espíritu no es libre, es más bien como prisionero de una maldición, y también vimos que Mina supo aprovechar, o sea, convirtió en debilidad uno de los poderes de Drácula, o sea, Mina es genial, o sea, voy a defender, o sea, me voy a botar con Mina siempre, Mina es genial, porque ella se dio cuenta que tiene muy al estilo Harry Potter, o más bien Harry Potter copió esto de, copió un poco esto de Drácula, es que existe un vínculo, no sé si espiritual o mental, de pronto espiritual más que mental, entre Drácula y sus lacayas, como sus esposas, y Mina se da cuenta que pueden aprovechar este vínculo para sacar la información al subconsciente de Drácula, ¿no? Esto también es muy de la psicología, ¿no? Subconsciente y demás, etcétera, etcétera, pero entonces encontramos que Mina supo aprovechar este poder que tenía él sobre ella, ella le dio la vuelta y lo convirtió en una debilidad para poder seguirle el rastro, y poder alcanzarlo, saber dónde estaba, ¿no? Entonces esa es otra de las debilidades, esas serían como las debilidades de Drácula, Rafael, ¿listo? Entonces para que lo tengan en cuenta, por si de pronto tenían las dudas, Johan, adelante, Pues es que yo no he podido decidirme bien si el libro me gusta o no, yo ya lo he leído dos veces, uno fue cuando hace como unos 10 años, y otra vez vuelvo a releerlo en esta época, y creo que nunca he podido decidirme si me gusta o no, porque es que el libro se nota, o sea, cuando uno lo lee, se nota que hay como mucha investigación de por medio, y todas las anotaciones que él iba haciendo, pues se ve que está basado como en cosas reales, ya sea en tradiciones, ya sea en culturas, ya sea como en, sí, como en la ciencia, o en el conocimiento que existía en esa época, o en, como en las percepciones que había, y se nota que sí se trabajó mucho en el personaje del vampiro, porque pues él quería que su mejor amigo fuese el protagonista, fuese Drácula, y pasó al personaje en su mejor amigo, entonces se nota como ese cariño que el autor le puso a la novela, y entiendo por qué la gente ama tanto el libro, y por qué se puede hablar tantas cosas sobre el libro, pues porque permite debate, o sea, toda esta investigación que hay liso detrás de la novela, hace que esté muy enriquecida de muchos datos y muchas cosas, pero en cierta forma, yo creo que para los tiempos modernos, la, como el ritmo narrativo, ya es demasiado lento para lo que nosotros estamos acostumbrados, y como que se dificulta mucho la lectura del libro, y no solamente eso, sino que también como que los temas que aborda, no pasan como con la suficiente rapidez, o sea, ya nos hemos acostumbrado como a un cierto nivel de acción, o un cierto nivel de terror, que el libro cumple en algunas partes de la novela, pero que en algunas partes se empieza a ralentizar, para poder profundizar más en el mito, o en la historia, o en lo que el autor pretende contar, y no sé, como que tengo como una dualidad, hay partes que me gustan del libro, y hay otras que no me gustan, como que estoy en duelo, es una relación de amor-odio con el libro, y con la historia, no sé, Ah, y por cierto, lo del ajo, Drácula le hace mal el ajo, y a los vampiros en Chile les hace mal el ajo, es porque en el esoterismo, una de las creencias mágicas que tiene el ajo, es que elimina toda maldad, o toda energía negativa del cuerpo, de hecho, hay algunas personas, incluso aquí en Colombia, chamanes aconsejan a las personas hacerse baños con ajo, porque, o sea, uno calentar el ajo y hacerse baños de ajo, para quitarse mal de ojos, un montón de cosas, y también para limpiarse las energías, y empezar nuevos ciclos, entonces como que en el folclor de todo el mundo, se ha extendido que el poder mágico del ajo, es para traer lo bueno, para curar, para limpiar el mal, para erradicar el mal que uno tenga por encima, o por dentro, y los egipcios, en la antigüedad también creían que comer ajo alargaba la vida, entonces, a los esclavos pagaban con ajo, y ese era como un pago que ellos tenían para purificar sus cuerpos, y pues en la actualidad, pues sí se tiene que dar en cuenta que el ajo sirve para muchas cosas, para el estómago, para la sangre, para mejorar muchas cosas, entonces, todas esas creencias y esas cosas de la antigüedad, se han ido trasladando, hasta el punto de creer que para eliminar cualquier mal, se tiene que usar el ajo. Pero fíjense como, con toda esta información que nos está dando Johan, también el lector, tanto de esa novela, es decir, en ese momento, como nosotros como lectores contemporáneos, tendríamos que tener un reconocimiento previo para llegar a eso, ¿no? Porque si no estaríamos como estábamos antes de lo que nos dijo Johan, como, bueno, ¿y por qué el ajo? ¿Por qué? No, no, no hubiéramos sabido, no lo hubiéramos podido identificar, pero vean, muchísimas cosas detrás del ajo, uno dice como, ah, bueno, entonces voy a empezar a coger, hay que ya empiezan a encontrarle funciones al ajo, me parece buenísimo, cómo funciona nuestra mente con todo esto. En cuanto a lo que dice Johan, comparto su visión sobre lo problemática que es la novela, en cuanto al ritmo, ¿no? Hay partes en las que como discutimos es como, qué difícil es leer esta novela en nuestros días, dado el ritmo, por cómo está escrita y por cómo desarrolla la acción. Por supuesto, el personaje que crea es entrañable, ¿sí? Se puede odiar a Drácula o se puede amar, y se puede construir un, 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 todo, una idea alrededor de él, pero, hay, digamos, una de las cosas que, digamos, a mí me facilita, de pronto, a diferencia de Johan, que a mí me facilita tomar una decisión sobre Drácula, es justamente la forma en la que está escrita, y es que me parece que es una, una prosa muy bella, ¿sí? Porque respecto a lo que nos dice Johan, sobre cómo estamos acostumbrados ahora a, 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 a una forma de contar, a una forma de leer, creo que esa economía, en la, en la forma en la que se cuenta, sacrificó un poco lo, lo bello que puede ser el lenguaje, ¿sí? Y, y una de las cosas que tiene, que de pronto no nos detenemos a ver, por el afán de, de, de desentrañar lo que está ocurriendo, es ver el lenguaje en sí, que es, en últimas, una de las cosas que también deberíamos ver, y es, ¿cómo está escrito el lenguaje? ¿no? Si, si ese, si ese lenguaje es bello o no es bello, ¿cómo es el lenguaje que se está utilizando? Y, por supuesto, yo digo, para mí, es una cosa, una de las cosas que más le suma, es listo, hace la, la acción lenta, es cierto, pero la forma en sí, en la que está escrito, esa, esa, como ese, esa prosa muy lírica, ¿sí? Me parece uno de los elementos que a mí me ayuda a decidir, ¿leería otra vez Drácula? Sí, la leería, ¿qué no me ayudaría a decidir? Como dice Johan, como la odio, la odio, ¿la me gusta o no me gusta? ¿la odio o no la odio? Los personajes, a excepción de Mina, y como los que mencioné, Magia del Sin también me cae bien, pero hay partes en las que son, los personajes, los personajes, digo, son unos incompetentes, ¿no? Sobre todo porque nosotros tenemos una información, tenemos ya mucha información, el mito, el mito del vampiro y de todo esto, llegó hasta nuestros días mucho más completo de lo que pronto lo tenían ellos, y por supuesto llegó transformado, y nosotros sabemos desde el principio qué está pasando, entonces es muy desesperante ver cómo esta gente es tan inepta en muchas partes, entonces es una de las cosas que digo, baila, los personajes, terrible, pero bueno, vamos a ver aquí, si ahora sí es bueno o es malo, no sé, lo que dice Mari, ¿no? Pensarnos si era uno o una persona, ¿existía todavía esa posibilidad? Sí, sobre lo que nos dice Johan, él era como, se dice que fue uno de los sobrevivientes de la escuela de la escolomancia, que es como la escuela del diablo, en la que se toman a cierta cantidad de personas, ciertos alumnos, y al final uno de ellos tiene que quedarse con él, es como el sacrificio para que todos los demás, y es como la peor magia negra que existe, entonces podríamos verlo así como un personaje bastante siniestro, ¿no? desde esta perspectiva, y siempre van a pensar que es el malo, o sea, de hecho, si tuviéramos que ponernos como muy maniqueos, de decir quién es bueno y quién es malo, en su novela, en su novela, Drácula es malo, Drácula es el personaje malvado, dinos marito. Hay una película, ya más bien moderna, no me acuerdo cómo se llama, pero pues es de Drácula, y ahí muestran como pues el tipo, lidera estos ejércitos, con el estandarte religioso, y pues que es lo de las cruzadas, y yo no sé si es que estoy, como cruzando las películas, pero me parece que en esa película, le decían que él hizo un pacto como con espíritus, demonios, no sé, para fortalecer el ejército de Dios, ¿no? entonces eso también es como hay el duelo moral que tenemos todo el mundo, que va lo bueno, lo malo, el fin, los medios, eso, no recuerdo ni en cuál película ahora, pero, pero hacía referencia a eso, a que Drácula era un servidor de, de Dios, y pues ya en la película muestran que es un servidor de Dios, que se siente transformado, de hecho algo así también nos cuentan en la versión de Francis Ford Coppola, ¿no? como que él estaba defendiendo la religión de Dios, y Dios le quitó a su ser amado, un poco esto, es una de las cosas que pronto también podemos ver desde, o desde nuestra perspectiva y es que nosotros estamos acostumbrados a que no existe un mal absoluto, así como no existe un bien absoluto, ¿no? nosotros ya no tenemos, bueno, de pronto, ¿no? de pronto no, o es lo que están intentando hacer las novelas, y si se fijan las series y demás, ya no existe como un mal porque es el mal, y un bien porque es el bien, sino es un mal que tiene un propósito, y hay una historia detrás de ese mal, y también existe un bien que puede no ser tan bueno, mientras que esta novela es el mal por sí mismo, ¿no? y existe el bien por sí mismo, como el propósito final, ¿no? como el mal último, que era una de las cosas que en algún momento nos comentaba Johan, que es una de las características de la novela gótica, ¿no? o sea, no puede ser cualquier mal, tiene que ser el mal último, el supremo, el superior, no puede haber un mal mayor, y esto es una de las características que vemos acá. Bueno, no sé si existe un comentario, algo más que agregar, algo más que decir, listo, decimos de amores y odios, Drácula, ¿no? puede que nos guste, puede que no nos guste, ¿hay que leerla? Sí, yo creo que comparto con María, hay que leerla. Sarita, cuéntanos. Hola, buenas noches, bueno, pues yo quiero dar como mi opinión al respecto, que como que no fue mi libro favorito, y alguna de las cosas que como que me quitaba como la intriga, por decirlo así, era que digamos que tenía que responder rápido, pero llegaba y se ponía a escribir en el diario, y era como que, pero, pero, no, no tiene mucho sentido, porque digamos que lo está persiguiendo, yo no sé quién, y tiene que correr, pero ahí entonces se pone que escribir en el diario, que tiene que correr, entonces pues como que no, y pues, yo tenía mucha intriga de leerlo, porque, ya que la cultura pop es un referente en la cultura pop, porque se menciona mucho, tiene muchas películas, sagas, series, entonces sí, yo dije, pues bueno, vamos a ver qué tal es, y pues sí, es una gran base para toda la cultura pop, que se ha hecho, como en el tema, pero, pues, creo que como decía Mari, que leerlo como por, como por cultura general, pero sí, no, 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 no fue mi, mi, mi libro favorito, como que sí leerlo, pues, chévere, pero, no, tampoco lo volvería así a leer, gracias. Perfecto, Sarita, ya estaba extrañando la voz de Sarita, siempre nos trae sus, sus comentarios muy al lugar, y creo que compartes con Johan, el problema de la verosimilitud, del ritmo narrativo, de que es muy lento en su narración, y pues tiene todo el sentido, no, es, es, es una forma distinta, de, de, de escribir, si comparamos por ejemplo con Coraline, Coraline nos decía, eh, y tengo que buscar las almas de mi, de, de, de los chicos, y se iba y las buscaba, y no empezaba, pero antes me miré en el espejo, y contemplé las estrellas, y pensaba en cómo deben estar sufriendo mis padres, y en el pobre sufrimiento, que las almas de los niños han tenido que atravesar durante siglos, eso no pasa, ¿no? Coraline dice como, bueno, estoy jugando a buscar cosas, y me pongo a buscar cosas, sí, porque son dos momentos de escritura distintos, pero me gusta muchísimo tu comentario, y, eh, bueno, qué bueno que tengas ese punto de vista, y lo, y lo defiendas como tan fervientemente, muchas gracias ahorita, eh, Johan. Pues es que ahorita que se toca el tema de Coraline, se me hace que, hay algo que comparten los dos libros, y es que condensan mucha información, el problema es que Drácula es muchísimo más largo que Coraline, y la información que condensa muchas veces se vuelve repetitiva, porque la, la cuenta y la narra desde varios puntos de vista, entonces dependiendo del punto de vista de su sentimiento, y de toda, como su cosmovisión, la cosmovisión del personaje, hace que todo ese barullo de información, se sienta como, como ya demasiado empalagosa, que es lo que no pasa con Coraline, que de hecho, deja muchos cabos abiertos para decir como, no, esto no es necesario explicarlo, sino que, magia. Sí, totalmente, ¿no? ahí se, 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 se paran ambas novelas, y es que Drácula no puede dejar cabos sueltos, ni siquiera su personaje podía quedar vivo, aunque si es un cabos suelto, espero que hayan notado cuál es el cabos suelto que deja Drácula, espero que lo hayan notado, algo más que agregar, algún último comentario, aún una de las cosas que no me gustó fue la muerte de Drácula, ¿no? esperaba más epicidad en la muerte de Drácula, pero creo que me he robado. Bueno, son las ocho y media, recordemos pues la información que vimos al principio, dentro de ocho días arrancamos con Lovecraft, todo el material está en la carpeta, ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? Nuestro próximo encuentro presencial es para el 13 de octubre, en la sede central, donde nos reunimos la vez anterior, por si no pudieron ir a la vez anterior, pues sería bueno que fuéramos a esta, de nuevo, para la, para la, para la reunión presencial, no discutimos las lecturas, sino yo preparo una actividad distinta, es una actividad pura y dura de promoción de la lectura, quizás si le pida también ayuda a colaboración a Eider con sus juegos, porque creo que tiene unas cosas bastante interesantes, la reunión presencial es siempre a las siete, a mentiras, a las seis arrancamos, ¿no? Seis para estar saliendo de la sede a eso de las siete, siete y cuarto más tardar, qué palabra más o menos que salimos esa vez, seis de la tarde, seis de la tarde para que puedan ingresar. Listo, entonces, próxima semana Lovecraft, vamos a arrancar con el primer cuento, arranquemos solamente con ese, suavecito, entremos suavecito a Lovecraft, primer cuento de la selección de cuentos que aparecen en el cómic, que aparecen en el libro, en PDF y pues el primer audio, ¿listo? Entonces, nada, muchísimas gracias, Rafael, si te parece toda esta información, tú estás en el grupo de WhatsApp, ¿verdad? Creo que sí. Entonces, por ahí en el grupo, podemos, podemos ir como agregando toda esta información, ¿no? Ah, bueno, entonces voy a pasar la información, voy a pasar una vez más el link de, el club de lectura, también para, digamos, si nuestros participantes de esta noche, alguien está interesado en unirse al grupo de WhatsApp, por ahí, por el link que acabo de compartir, pueden unirse, ¿listo? Y por ahí estamos dando toda la información del club y demás, por si, por si les parece. Nada, entonces, muchísimas gracias a ustedes por sus comentarios, por su participación, Drácula, una novela de amores y de odios, entendemos por qué la trascendencia de su personaje, pero la novela en sí misma puede que no resulte un tanto compleja de, de, de amar del todo, ¿no? Entonces, dentro de ocho días arrancamos con Lovecraft, espero que disfruten estas, esto es completamente distinto, van a ver, y ya todos tenemos como, tenemos en nuestro radar como cuál es el concepto que tiene Lovecraft sobre el, sobre el miedo, ¿no? Todo el mundo le teme a lo desconocido, entonces, por ahí ya pueden hacerse una idea de qué es lo que nos vamos a encontrar con Lovecraft, por si no lo han leído nunca. Nos vemos dentro de ocho días, tengan un muy buena, una muy buena semana, ya terminando septiembre, entramos al mes del terror, y pues nos llega Lovecraft para este tiempo. Abrazos, disfruten sus lecturas, y nos vemos dentro de ocho días también por acá. ¿Listo? Chao, chao. Muchas gracias, profe. Chao.